Estos son los pequeños rostros que encontramos a más de 1500 metros sobre el nivel del mar. Santa Ana, el alejado distrito de Huancabelica golpeado tanto por el frío como por la indiferencia. Aquí las heladas que recién empiezan y se agudizarán en los próximos meses, cubren todo literalmente de hielo por momentos, amenazando a sus 2000 habitantes. Los de más riesgo son los niños. Alrededor de las 3 de la madrugada iniciamos nuestro recorrido. Más de dos horas y media de camino accidentado nos condujo desde Huancabelica al alejado pueblo de Santa Ana. Aquí las casas levantadas en base de piedras no son un buen refugio para soportar el clima. Son las 5 de la mañana y a esta hora el frío se siente hasta en los huesos en la casa de estos pequeños que tienen que dormir en estas condiciones en el piso. En ocasiones el agua queda congelada en las tuberías y hay que ingeniárselas como hizo nuestro camarógrafo. Y aunque la temperatura pareciera descender cada minuto, los pobladores tienen que continuar con sus faenas en el campo. Hay una posta de salud, pero no existe atención médica y menos medicamentos. Ante una emergencia solo les queda rezar. Yuli de 4 años lo sabe muy bien. El año pasado se quemó al caer en una olla caliente que había dentro de su casa y tuvo que soportar el más crudo dolor. Su madre la llevó al hospital de Huancavelica que se ubica a 3 horas del lugar. ¿Cómo fue ese momento cuando Yuli se se llama? A total, mamá, a total, es que el pielcito de nuestro carne es apilado. Es la penúltima de 10 hermanos, cuya inocente sonrisa es tan cálida que podría derretir a un témpano de hielo. El frío parece extremo, entumece todo, pero jamás la esperanza de los pobladores de Santa Ana que esperan ayuda para calmar su intenso frío. La vida necesita la parte que nos implemente con abrigos, tal vez con abrigos como frazadas o también abrigos así como casacas, gorras, guantes. Nos despedimos de ellos con el compromiso de lograr éxito en la campaña que ATV ha emprendido para llevarles abrigo y esperanza.